Hola, bueno, para continuar con lo que es el curso online o lo que es el taller de YouTube de cómo hacer cajitas de regalo. Como ven, las que tenemos sobre la mesa son 10 cajitas que ya tenemos realizadas hasta ahora. Son 15 cajitas en total, como les había dicho anteriormente. Y bueno, estaremos dando los siguientes 5 cajitas en el transcurso de las 3 a 4 semanas que faltan. Más o menos les estoy publicando 1 o 2 vídeos por semana, así que más o menos nos quedarán unas 3 semanas de curso online. Hasta ahora hemos hecho estas que tienen aquí. La última que hicimos fue esta del búho, en forma de búho, que tiene la forma del búho en la cajita. Que habíamos hecho esta de búho, pero que era una caja básica con un búho adherido. Esta pues es en forma de búho. Entonces, más o menos estas cajitas es la que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, como sabéis y como les he venido diciendo, no solo estamos compartiendo lo que son las cajitas y enseñando cómo hacerlas, sino que aquellas que no queráis hacerlas por algún motivo, porque no quieren... se les hace un poco complicado o simplemente se les hace más fácil, pues estoy compartiendo lo que son los patrones a través de mi página de Facebook, que se las pondré aquí abajo, bellas y creativas. Ponen en Facebook, buscar páginas y buscan bellas y creativas, ahí estará mi página. El administrador soy yo, Joana Rivero. Y luego les estaré compartiendo todos estos patrones, en donde van a encontrar pues una o dos fotos de la cajita que hayamos realizado ya terminada y la foto editada. Y luego la tercera foto será pues el patrón respectivo de cada caja. Que solo lo que tienen que hacer es copiar, pegar en Word o en cualquier editor de imagen y pues ya tienen para modificar la caja tan grande o tan pequeña como quieran. Ya todas estas las hemos realizado, nos quedan aproximadamente unas cinco, entre ellas estas dos, más otra que vamos a hacer. Les vuelvo a repetir, la página es Bellas y Creativas en Facebook. Y esta pues no es la excepción, muy pocas cajas que me vean realizar, porque casi todas son así, vamos, casi todas van a partir de lo que es un rectángulo. Y como esta no es la excepción, pues vamos a partir de un rectángulo. Y como siempre uso el rectángulo de mi base de esta regla, que me gusta mucho esta regla. Bueno, una vez que tengamos el rectángulo, que bueno, no tiene por qué ser las mismas medidas, yo lo he hecho exactamente de estas medidas y luego lo he escaneado. Pero bueno, vamos, que no necesariamente. Para quienes quieran las mismas medidas, pues es más o menos 25 centímetros y más o menos esto tiene 7 centímetros de ancho. Pues una vez que tengamos el rectángulo, pues tenemos que dividir este rectángulo en partes. En este caso, pues van a ser dos partes iguales que se intercalarán con dos partes iguales, más angostas. Pues básicamente voy a medir cuánto es esto, 25 centímetros, pues 25 centímetros. Más o menos dos cuadrados de 7 centímetros, serían 14. Y otros dos de 5, pues vamos a hacer unos de 8, más o menos es hacer unas medidas, traspolando, que siempre, eso sí tiene que ser siempre, la misma medida de aquí a aquí, la misma medida que mide este rectángulo, tiene que ser el de este. Esta misma medida tiene que ser esta misma. Y esta misma medida tiene que ser esta misma. Una vez que tengamos eso, pues simplemente 8 y me sobran 4. Pues hacemos, estoy haciendo yo, dos cuadrados de 8 centímetros, o dos rectángulos de 8 centímetros y dos de 4. Me quedaría dos de 8 y dos de 4. Y así me quedaría un rectángulo dividido en cuatro partes iguales, de las cuales dos son iguales y dos son iguales. Estos serían los laterales de la caja y esto sería el frente de la caja. Una vez que tengo esto, pues ya armar la cajita que queramos. Pues esta en particular va a tener de la misma anchura que hicimos estos lados de aquí, que son los laterales, pues va a tener dos laterales en conjunto a la primera. Pues esta habíamos dicho que era 4 centímetros por 8 centímetros y medio, pues medimos aquí 4 centímetros, que irá aquí y aquí, y armamos un rectángulo. De este lado y de este lado. Aquí no le voy a hacer medidas, pero bueno, que sepan que tiene que medir 4 centímetros, igual que este lateral de aquí. ¿Qué vamos a hacer luego? Pues ya esto es toda la caja. Esto es toda la caja, porque ya luego vendrán las solapas, que eso no necesitamos unas medidas específicas, sino que será, pues solapas, solapas, solapas y más solapas a los lados. En esta de aquí, pues le he agregado la solapa, y a esta solapa, otra solapa, pero a esta, otra. Esto es lo más así particular de esta caja, que aquí tiene otra pequeña solapa, abrigada a la solapa de arriba. Suena un poco así, extraño. ¿Qué pasa? Que esta solapa que tenemos aquí, pues es un poco diferente, porque esto va a ser el borde, o la parte de arriba de nuestra cajita. Y le podemos dar un pequeño decorado si queremos. Bueno, aquí tiene un decorado como unas onditas, pues aquí en vez de hacer una solapa normal, pues lo que voy a hacer es que hago un decorado, ahí, como sea, vamos, que no importa, un decorado. Y luego a eso le agregamos dos solapas. Yo he hecho unas blondas, pero más que todo, porque a la hora de cortar, yo tengo lo que son mis tijeras de borde, y se me hace más fácil hacerlo con esto. Pero que sepan que puede ser cualquier dibujo aquí a un lado. Pues ya tenemos la caja. Este será el molde que les estaré compartiendo en Facebook, en mi página Bellas y Creativas. Y pues nada, vamos a hacer la cajita. Una vez que tengamos esto, pues lo vamos a pasar a lo que es un cartoncillo. Yo he hecho un cartoncillo decorado. Aquí está. Igual, es lo mismo. ¿Qué voy a hacer luego? También voy a cortar con una página diferente, pues lo que es un... como una especie de tira que vaya a todo lo largo de lo que es la caja. Y un poquito más, para adherirla. Pues más o menos unos 4 o 5 centímetros más larga de la totalidad de nuestra caja. Y luego, pues unos adornitos, que tengo esto, que es una especie de base, o de tag, y un pequeño corazón, que me encantan los corazones. Una vez que tengo esto, pues doblar todas las partes de adentro de la caja, cosa que todo lo que hago en rayas, pues lo voy a doblar. Todo. Le he agregado un poco de tinta, de tinta a los bordes, y ya luego, pues he puesto cinta doble cara. Cinta doble cara, que he puesto previamente, a efectos del vídeo. En esta solapa de aquí no va a ir pegamento, solo en la pequeñita, en la parte de un rectángulo. Entonces al final irá pegamento, solo en estas laterales, y en estas dos pequeñitas. En estas de aquí arriba, no irá pegamento. Vamos a armar la caja. A la caja de por sí, siempre se los digo, se va a armar sola. Pegar esto aquí con esto, siempre procurando que quede derecha. Es muy importante, porque si lo ponemos un poco más hacia la orilla, o un poco más hacia adentro, pues ya la caja no queda igual nunca. Siempre a ras con ras. Pues luego vuelvo. Ella, miren, ella sola yo la voy cerrando, y ella misma se va dando la forma para cerrarse. Ella misma va cogiendo su forma para cerrarse. De ese lado y de este lado. Allí. Bueno, y ahí tenemos ya armado lo que es la cajita. Más o menos el cajoncito, con sus cuatro lados. Una caja sencilla. Y esta parte, pues, pegarla de aquí a aquí. Para eso eran las solapas de adelante. Ahí. Y luego al cerrarla, pues la cerraré así. Miren aquí, la he cerrado muy cerrada, y ya no me quiere cerrar, porque no lo he hecho bien. Ahí está. Y ya aquí, cierra la cajita. Ahí lo tenemos. Aquí ha quedado sobrado un poquito, pues ahora se lo cortamos, con un poquito de... con mucho cuidado. Quitamos un poco, y ya nos queda perfecto. Perfecto. Bueno, ahora la decoración. Pues para la decoración, voy a usar esto que les dije. Voy a usar lo que es... esta tira larga. Ahí. Ahí cierra perfectamente la cajita. Miren qué chula. Y entonces, claro, aquí le podemos hacer el detalle que queramos, porque, claro, luego aquí, pues lo que queramos. Y ahí abre y cierra la cajita. Muy fácil. Pues ahora le voy a hacer un detalle. Para eso tenía lo que es esta parte de aquí. Pues lo voy, como a decir, envolver. Yo he hecho alguna que otra tarjeta, cerrándolas o sellándolas así. Les he subido algún video con... haciendo una tarjeta con este tipo de cierre. con este tipo de cierre que a mí la verdad me parece muy bonito porque... no sé por qué me parece elegante cerrarla con una tira. Tanto tarjetas como cajitas. Y bueno, ahora... hasta ahora no les había yo compartido ninguna... ninguna cajita con... con este cierre así tipo... tipo cinta. Ahí. Lo importante de es de cerrar estas cajitas así pues es que lo hagamos que... que... pleguemos al momento de poner la caja. O sea, al momento de hacer la tarjeta o al momento de... de ponerla. Así como lo he hecho. No antes. Porque como quede muy apretado o quede muy flojo pues se nos va a estar saliendo el... la... como decir el seguro de esto. Se nos va a estar saliendo. Entonces, a mí me encanta así. Bueno, luego pues le voy a poner un poquito de... de adhesivo 3D que tengo por aquí para darle un poquito más de... de volumen. Y eso se lo voy a adherir a la... la decoración la va a llevar el... esto. Ahí. La he roto un poquito. Bueno. Así. Más o menos así. Luego, a... el corazón que tengo vamos a quitar esto. Al corazón que tengo le he puesto un poquito de sombreado alrededor. Y lo que voy a hacer pues ustedes saben que a mí me encantan los stencils. Este es un stencil que me gusta mucho porque tiene flores de todos colores. De todos tamaños, perdón. Colores no, no. Casi no tiene color. Y bueno, le voy a agregar un poco de tinta. Un poco de tinta. Verán como marca. A mí es que me encantan los stencils. Porque la verdad que son súper súper económicos y les dan una vida a los... Miren qué mono. Vamos a ponerle un poquito de tinta más oscura más oscura. Porque la base tampoco es blanca. Entonces, claro. Un poquito de... Con tinta más oscura. Y así pues se verá un poco más. A ver. Intentando no mover. Bueno, a mí me encantan los stencils. Son súper... La verdad que son bastante económicos. No son tan costosos. Y... Y ofrecen un montón de cosas que hacer. Miren qué bonito. Qué preciosidad. Simplemente con un stencil súper súper económico. Luego a esto también le podríamos agregar un poco de embossing. La cajita que viene ahora próximamente pues será... Será así. Con embossing. No necesitamos tener sellos. Sellos. Los sellos son... No es por nada pero los sellos son un poco caros. Y... Pues sellos son un sello. Lo podemos hacer con Fomi que algún video les he subido con Fomi. Videos con Fomi que por cierto les ha gustado mucho a... a... a todas y eso lo agradezco un montón que les haya gustado ese video. Y bueno ahí tienen bastantes ideas incluso en ese video hay como... no solo como... Uy se me están cayendo las cosas. Este... En ese video no solo como... como hacer sellos sino que también pues muestran como... muestro como darle un poco de relieve al sello. Un poco de relieve para que no sea plano porque el Fomi el problema es que luego no tiene... es todo plano todas las figuras que hagamos van a ser planas. Pues en ese video que se llama como hacer sellos... como hacer tus propios sellos con Fomi lo tengo... es uno de los más antiguos de mis... de mis... de mis tutoriales y ahí muestra como hacerlo y como darle textura al Fomi con calor básicamente. Bueno, le voy a agregar una 3D y ya lo que hacemos es pegarlo y bueno le podré agregar algo... felicitaciones algún... algún detalle voy a escribirle felicidad felicidad pues bueno aquí más o menos tienen la cajita voy a agregarle alguna cinta algún lacito algún botón alguna decoración más y pues ya aquí tienen la cajita pues para abrirla pues simplemente retirar lo que es la... la pretina que no quiero no quiero dañarla retirar la pretina así quedaría la pretina armada la pretina con la... esto y luego ya abrir la cajita en donde podemos meter cualquier cantidad de cosas que queramos pues miran ¿saben qué ha pasado? que con lo... con lo que le agregue aquí el... el pegamento se pegó esto ya se lo retiraré ahí porque como le fui a poner cinta doble cara a esta parte y no debía pues ya está ya se lo he quitado y ahí ya cierra y abre la cajita cierra cierra y abre la cajita y cierra la caja bueno esta ya sería la onceava cajita que hemos realizado es bastante sencilla pero ya es cuestión de que ustedes le den su toque personal y que ustedes le pongan su... su toque y pues pueden realizar montones con la base con el estilo básico de caja y ahí bueno aquí está y bueno espero que les haya gustado le agregaré algún lacito más y ya luego les muestro fotito bueno espero que les haya gustado y ya no 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 ¡Suscríbete!